¡Gracias! ¡Gracias! Ahí fuera vos, mira a ver si ¿Ah? Esa fuera vos, la chiquita Mira, ve que si tengo esperanza ¿Por qué se voltea? ¡Miren! ¿Cómo ven qué posición van? Se dan vuelta para hacerlo al ministro ¡Ahhh! ¡Miren! 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 ¡Pura moto! ¡Miren! 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 ¡Permiso! ¡Queremos ver! ¡Pesa! 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 ¡Láctima! ¡Nos trajimos la chiquita para que les bañara! ¡Y que más las tuvieran ahí! ¡Ah, sí! ¡Para que bajan! ¡Miren! 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 ¡La libélula los guías! ¡Miren! 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 hay un buggy con nosotros qué chido la última vez ya te olvidó la respuesta nada que ver con lo que te preguntaron que te pasó concentrarte en lo que te pregunta y responde eso ay dios la vez y si respondió bien milagros pero como le dita gracias 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 qué lástima que no vieron aquí bujeles qué lástima a ver por qué no vieron ahí está por ahí pero disfrazado ah disfrazado y esperan uno de los cadernos ya veo yo soy uno de esos vean que te apurras si no fuera uno de esos y 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